Tras el bombardeo masivo de Israel sobre Líbano, los habitantes hacen largas filas en la frontera con Siria para poder huir. Las familias que han conseguido cruzar enfrentan un nuevo destino con tristeza. Esta mujer libanesa dice que al menos diez de sus vecinos murieron durante un bombardeo. Unas cien mil personas que viven cerca de la frontera ya habían sido desplazadas desde octubre, cuando el grupo militante libanés Hezbollah y las fuerzas israelíes comenzaron a intercambiar fuego casi a diario. Las autoridades israelíes han dicho que están aumentando la presión contra Hezbollah en un intento de obligarlo a dejar de disparar cohetes al norte de Israel. Hezbollah ha dicho que solo se detendrá cuando haya un alto al fuego en Gaza. Líbano acogía a más de un millón de refugiados sirios que huían de la guerra civil desde 2011. Ahora la migración va en sentido inverso, luego de que los ataques mataron a Siria. Los ataques mataron a unas 560 personas e hirieron a más de 1.800 en solo dos días. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.